¿Esa de ahí no es mía? ¿Ale y Adriana? ¿Qué hacen todas esas chicas correteando a Joel? ¿Lo querrán matar? Ay, seguro les hizo algo. ¡Ay, tranquilo, tranquilo! ¡Ándale, cándale, cándale, cándale! ¿Me pueden explicar qué está pasando? ¡Corte! ¡Corte! Estamos filmando, ¿me puedes hacer el favor de no interrumpir? Ay, perdón, no sabía. Hola, perra. Tía, ¿puedes explicarme, por favor? Nos llamaron para hacer un comercial. ¡Y eres adorante macho! Y solo tenemos que perseguir al principal. Así de simple. Y como verás, el principal soy yo. O sea, ¿manjas? Más aire, más aire, chatito, por favor. No se calga, no se calga eso. La boca no, por favor, hijita. Al pómulo. Vamos, yo la apoyar porque si no me caigo. ¡Maku, más agua! ¡Maku, más agua! ¿Ustedes están filmando con Joel? ¡Así es! Ellas son mis fans, acá. ¡Se volvieron locas! Fer, no creo que tenga nada de malo. Nosotras somos profesionales. Ajá, así es. Además, que hagamos de sus fans no significa que lo seamos. O sea, nos metemos en nuestro personaje, Lani. Ah, este, más bien, si quiere, le puedo decir a la gente de producción para que seas una de las chicas que corren, ¿ah? Total, si yo les pregunto o les digo, fácil que me hacen caso. ¿You know? No, gracias, paso. Ay, Fer, Fer, no te molestes conmigo, ¿sí? Pero siempre he querido salir en un comercial y esta es mi gran oportunidad. Fer, no sabes, yo pensé que era feita, pero me escogieron. Voy a salir en la tele. Ay, Fer, mira, ya, no digas tonterías. No estoy molesta contigo, solo que me parece un poco extraño esto. ¿Joy el de principal en un comercial? ¿Qué le vieron? Ay, ni idea. No sabes cuánto me cuesta correr atrás de él y gritar como una fusión. Ah, sí, a mí también me cuesta horrible. ¿Quién se picaría y gritaría por un chico así? A ver, ya, vamos a filmar a nuevo, ¿ya? ¡Vamos, vamos, vamos! Ya, 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 ya. 3, 2, 1, ¡acto! ¡No! ¡Ah, ya, 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 ya! Niñas, llegó papi. ¡Ah, ya, 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 ya! No puedo creerlo. ¡Ah, ya, 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 ya!